me vi en la necesidad de fabricar una fuente de poder porque la que viene de fábrica como pueden ver ahí es de una máquina de tatuar no levanta el amperaje se supone que da 18 voltios a un amper y medio y simplemente se queda bastante corta a la hora de echar a andar esta máquina que es extremadamente china también es de un kit bastante barato viene con sus agujas y la fuente de poder la máquina y todo lo demás hasta con ligas para que las cambies la cuestión fue de que tuve que utilizar un cargador de laptop de 20 voltios a 65 watts ahorita voy a sacar la cuenta de cuántos amperes son porque la neta no me lo sé y como ven el circuito ahí adentro ahí fue una pequeña equivocación de del corte porque abajo estaba afectando se le puso su jack 6.3 y se regula de esta manera ahí están los 18 voltios máximos que bueno están 18.8 ya es un poquito demasiado fuerte pero ahí se va regulando normalmente se utiliza a más o menos a 7 a 8 espero no equivocarme porque voy empezando y lógicamente no soy un experto aquí está el pedalito y aquí está la máquina se lo quiero enseñar ahí ven toda la tinta tirada por todos lados porque apenas voy empezando a agarrarle el rollo a 7.9 funciona perfectamente la máquina a 18 vamos a bajarle poquito 18.8 que es lo máximo como ven hace bastante chispa y es demasiado el voltaje más o menos se debe utilizar por ahí les dejo el diagrama por si les interesa no nomás funciona para máquinas de tatuar sino también funciona para cualquier otro proyecto que necesite una fuente de poder que se pueda regular y como que se batalla bastante en conseguir un diagrama que si funcionara aquí se los dejo aficionado por si ya está bien el álbum y ¿Qué es eso? de en el que se va a la gente va a preparar la gente va a la gente Gracias. Gracias.